La justicia ha dado la razón a los agricultores de Asaja. Esta mañana se ha hecho pública la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante, donde se deniega la autorización a la Consellería de Agricultura para entrar a un campo de almendros de Vineyardá, donde pretendían arrancar toda la plantación por los almendros afectados por la chileya fastidiosa. Tenemos aquí la primera sentencia, sentencia judicial, que dice que la Administración lo hace mal, como hemos estado reclamando desde Asaja ya dos años consecutivos. La erradicación no es el camino, el camino es la contención, que es así como se ha aplicado, porque de lo contrario terminaríamos con la economía de los pueblos, con la economía de los agricultores, con el paisaje, con el medio ambiente y acabamos con todo. La Consellería de Agricultura solo contempla el arranque de los almendros afectados y de todos aquellos que hay alrededor. No tiene en cuenta las medidas que reclaman los agricultores, que denuncian que se están tomando decisiones arbitrarias que perjudican notablemente a los agricultores alicantinos. Lo que está el Gobierno valenciano haciendo es acabando con la producción de almendros en la provincia de Alicante y llevar a la ruina a un montón de familias. La sentencia dice expresamente que la medida solicitada por la Consellería no se justifica, no es necesaria ni proporcional y señala que hay otros procedimientos menos gravosos para los agricultores alicantinos. Gracias por ver el video.